Hola mis amores, buenas tardes. Espero que tengan excelente tarde. Los saluda su maestra Andrea Espinosa para sus clases de guitarra. ¿Listos? Vamos con la tercera parte de Contigo Aprendí del maestro Armando Manzanero. Espero que estén súper bien. Les agradezco muchísimo todos sus comentarios y me encanta saber que ya están avanzando con las clases de guitarra. Bueno mis amores, pues los saluda como siempre mi rana Mochi. Y sin más preámbulos comenzamos y vamos a dar un repaso. Primer cuerda, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y en mi guitarra. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y voy a acercar un poquito. Sexta. Estos numeritos se refieren a nuestro número de trastes. Dos, uno, dos. Sería dos, uno, dos. ¿Ok? Bueno mis amores, pues entonces vamos con la parte número tres del maestro Armando Manzanero. Contigo Aprendí. Voy a retomar de la clase anterior. Estas cinco notitas. Dos, cero, cero, cuatro, cuatro. Para continuar hoy con lo que sigue. Entonces voy a tomar dos. Anteriormente cero, 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 cuatro, cuatro. Y el día de hoy me pide ahí mismo cuarta cuerda. Dos. Uno. En la misma cuarta y otra vez. Dos. Muy bien. Y ahora me pide tercera al aire. Entonces retomo este pedacito. Cuarta cuerda. Un, dos, tres, cuarta cuerda. Y me pide segundo traste. Aquí está. Una vez. Me pide ahora uno. Ahí mismo. Y otra vez. Dos. Muy bien. Vamos avanzando. Ahora me pide uno, dos, tercera al aire. Eso. Excelente. Ahora voy al bloque número diez. En la misma cuarta cuerda me pide tercero. Bien. Y otra vez tercera al aire. Excelente. Y otra vez tercero. Ahí mismo dos. Y otra vez dos. Muy bien. Lo voy a retomar desde aquí. Entonces cuarta cuerda. Sí. Ahora sí nos va a pedir bastante la cuarta cuerda. Si pueden observar. Ok. Bueno. Entonces voy cuarta cuerda. Segundo traste. Aquí. Un, dos, tres, cuatro. Segundo traste. Primero, segundo. Aquí cuarta. Y a mí me ve la quinta. Entonces está con el dedo dos. Y ahora con el dedo uno. Y otra vez con el dedo dos. Muy bien. Entonces voy a hacer dos. Uno. Dos. Muy bien. Ahora me pide tercero al aire. Eso. Y me pide. Ahí mismo en la cuarta. Tres. Y otra vez. Uno, dos. Tercero al aire. Y otra vez me pide. Tres. Muy bien. Entonces está muy sencillito. Mi dedo dos. Uno. Otra vez dos. Tercera al aire. Y ahí mismo cuarta. Tercer traste. Otra vez tercera al aire. Y otra vez cuarta. Tercero. Tres. Muy bien. Ahí mismo me pide dos. Muy bien. Y otra vez ahí mismo me pide dos. Voy a hacerlo ahora con el dedo uno. Y me pide cuatro para hacerlo. El dedo cuatro con el tres. Sí. Con el dedo tres. Entonces yo aquí me voy a recorrer este. Vengo de esta posición. Y voy a recorrer. Justo aquí. Hago mi cambio de dedo. Y para tocar. Mi cuatro. Cuatro. Cuarta cuerda. Cuarto traste. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Por eso es cuatro. Cuatro. Para tocarlo con mi dedo. Número tres. Aquí. Muy bien mis amores. Vamos otra vez desde el principio. Y vamos. Segundo traste. Cuarta cuerda. Ahí mismo primero. Otra vez. Segundo. Tercera al aire. Ahora. Cuatro. Cuatro. Tres. Tres. Ahí mismo. Tercer traste. Otra vez. Tercera al aire. Y regresamos al tercer traste. Ahí mismo. Dos. Muy bien. Recorro. Toco ahora otra vez el dos con el uno. Y cuatro. Cuatro. Muy bien. Lo voy a hacer despacito hasta aquí. Vamos. Y. Y. TALANDO. Uno. TALANDO. TALANDO. Y... Muy bien. Vamos a avanzar. Tercera al aire una vez. TALANDO. Segunda al aire. TALANDO. Muy bien, y tercera, segundo traste, otra vez según al aire, otra vez, tercera, dos, aquí una vez, y otra vez según al aire. Muy bien, entonces lo retomo completo. Muy bien, pues vamos con la parte que sigue, que va a ser, aquí está para que le tomen su foto, la cuarta, eso, y se las ponemos de este lado, y acá les pongo el diurex para fijar, de este lado, ahí está. Bueno, entonces continuamos, y me quedé, dos, cero, dos, cero, voy a hacer el último bloque, el doce, para irme aquí al trece, ok, entonces, otra vez repito lo mismo, tercera, dos, segunda al aire, Muy bien, esto, mis amores, dos, cero, se hace tres veces, miren, aquí una, dos, cero, dos, dos, cero, y tres, dos, cero, ok, dos, cero, dos, cero, y dos, cero, ok, bueno, lo voy a tomar desde este, a ver, entonces vamos, regreso al dos, dos veces, y cuarta al aire, muy bien, lo voy a hacer hasta aquí, ok, vamos desde el dos, cero, dos, cero, más tan, cero, vamos, y tres veces, una, dos, tres, y otra vez aquí en el dos, dos veces, cuarta al aire, muy bien, seguimos, cuarta al aire otra vez, y esto ya lo tocamos al principio, así que se les va a hacer bien fácil, segunda cuerda, primer traste una vez, cero, ahí mismo, otra vez, uno, cero, muy bien, lo retomo desde este cuarta al aire y hago el uno, cero, uno, cero, sale, desde cuarta al aire, esta pieza es preciosa, sé mis preferidas, cuarta al aire, segunda, primer traste una vez, ahí, cero, otra vez, uno, otra vez, cero, muy bien, ahora me pide, en el bloque quince, una, dos, tercer cuerda, tercer traste, ahora, otra vez, segunda al aire, segunda, primer traste, y al aire la segunda, muy bien, voy a tomar desde mis repeticiones, que son tres repeticiones, y luego, en la misma tercer cuerda, segundo traste, dos veces, ok, tomo desde la repetición aquí, va, bien, tomo la siguiente frase, cuarta al aire, primer traste, segunda cuerda, cero, otra vez, uno, otra vez, cero, tres, 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 aquí, una vez, ahora, segunda al aire, otra vez, uno, y otra vez, cero, muy bien, lo voy a tomar desde esta frase, esta frase, mis amores, está también súper sencilla, si observan hasta aquí, solo tenemos el cero de la cuarta, luego, uno, cero, uno, cero, segunda cuerda, solo pongo tres, tres, y regreso, cero, uno, cero, ok, esto ya lo tocamos, y se toca varias veces, retomo esta frase desde la cuarta al aire, aquí, segunda, primer traste, una vez, cero, otra vez, uno, otra vez, cero, tres, tres, otra vez, cero, en la segunda, uno, y otra vez, cero, hasta aquí, muy bien, retomo desde mi repetición 2020, y me sigo hasta aquí, va, a ver, empezamos, y, muy bien, y continuamos aquí, tercer cuerda, segundo traste, una vez, ahí mismo al aire, segunda al aire, muy bien, muy bien, y cuarta, segundo, aquí, bien, entonces, retomo desde aquí, tercer cuerda, segundo traste, bloque 16, tercer cuerda, uno, dos, tres, segundo, uno, dos, ahí está, tercera al aire, segunda al aire, y terminamos este bloque, con cuarta, segundo traste, está fácil, porque después de tocar este, solo subimos, lo toco una vez, al aire, tercera, segunda al aire, y subo mi dedo, a la cuarta, segundo traste, muy bien, lo voy a tomar otra vez, desde los dos, dos, y lo voy a hacer completo, despacito, y, y, muy bien, voy a tocar los dos bloques completitos, voy a retomar de mi clase anterior, desde aquí, dos, cero, cero, cuatro, cuatro, ok, entonces es, y, 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 muy bien, lo voy a tocar completo, las dos clases anteriores, y las dos clases de hoy, les digo, ya cuando tomemos esto, ok, y es así, desde las dos anteriores, ahora lo de hoy, muy bien, mis amores, pues vamos avanzando, les mando un saludo con muchísimo cariño, les mando bendiciones, y por favor, compartan este su canal, que ya saben, es gratis, con muchísimo cariño, los quiero mucho, por favor, suscríbanse, y que Dios los bendiga, gracias.